Bueno, Linda Nouvellier está en Berlín. Hola, Linda, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Linda, buen día. Contanos qué hora es allá y en qué zona estás para que tengamos en cuenta aquellos que estamos mirando tras Noche 26, nosotros acá y cualquiera que conozca también Berlín. Acá son las 7.41 de la mañana, nos estamos recién levantando y bueno, yo vivo en Berlín, en el barrio de Friedrichsheim. ¿Cuándo queda el centro, perdón? A 10 minutos en transporte público, en metro. ¿Cómo está la situación actual en Berlín, en función de lo que veíamos en el informe, el autodiagnóstico en las escuelas, pero cómo es salir a la calle hoy en Berlín, Linda? Bueno, acá desde el año pasado, desde el principio, siempre pudimos salir a la calle, nunca tuvimos inconveniente con eso, pero bueno, la verdad que las medidas son bastante estrictas, o sea, estamos desde octubre del año pasado sin bares, sin restaurantes, sin eventos, básicamente, nada, confinados. Lo único que está abierto son los supermercados y las farmacias y las tiendas no esenciales, como los shoppings, las peluquerías y demás, están abiertas, pero tenés que ir con un test de coronavirus negativo del día. Es la única forma de que puedas entrar. Linda, ¿hay restricción horaria también para que ustedes tengan que volver a la casa? Decís que a la calle pudieron salir siempre, pero ¿hay un horario de vuelta, toque de queda? Desde la semana pasada, desde el viernes, se puso más estricta la situación todavía y tenemos toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En teoría no se puede salir de las casas, salvo para hacer algún ejercicio físico, pero es hasta las 12 de la noche nada más y sí o sí tenés que estar solo. Así que sí, o sea, horrible, bastante complicado por acá. Puede ser que hace un par de semanas, actualizanos la información, porque vivís en Berlín, hubo muchas protestas en las calles de Berlín de gente anti, no sé si anti cuarentena o anti confinamiento. Sí, mucha gente está como en contra de todas las medidas y mucha gente como que no cree en el virus todavía, entonces sí, hay mucha resistencia a las medidas. Ahora, también la pregunta es, ¿se habla de un plazo de esto de ver el horizonte, de cuándo van a terminar las restricciones o por lo menos liberar un poco más el tema de los restaurantes para que haya vida nocturna o que la gente pueda salir y reactivar la economía también? Sí, la verdad es que no lo sabemos, o sea, el año pasado empezamos de la misma manera con un finamiento bastante estricto, pero a mediados de mayo, fines de mayo, ya estábamos como volviendo a una normalidad de abrir los bares, restaurantes y demás, con muchísimos protocolos, por supuesto. Y bueno, este verano la verdad es que, nada, o sea, no tenemos novedades todavía, de hecho, yo tengo la posibilidad de trabajar en algún beer garden, que son estos jardines que venden cerveza, y tenemos contrato firmado, pero no tenemos idea cuándo van a retomar. ¿Vos venías trabajando en ese lugar y se paró la actividad por la pandemia o es un trabajo que pudiste obtener en este tiempo y todavía no empezaste? No, es un trabajo que obtuve en este tiempo, pero todavía no empecé, o sea, tengo amigos que el año pasado trabajaron en ese lugar, pero bueno, este año todavía no tenemos novedades. De todas formas, igual tengo otro trabajo y aplica lo mismo que están comentando en las escuelas, dos veces por semana nos tenemos que hacer nosotros los test que ellos nos brindan, obvio, que son bastante sencillos y bueno, ellos los tienen que hacer de manera obligatoria. ¿Cómo te lo haces, Linda? ¿Nos contás? ¿Cómo te haces dos veces a la semana ese test? ¿En qué consiste? Y si tenés alguno para mostrarnos, no sé si los conservás. No, no, no porque te los gana ahí, esperamos 15 minutos a tener el resultado y después ya se desechan. No, es como se veía en el video de los niños, es una tablita así donde está la tira reactiva y es un hisopo, vos te lo pasás por la nariz, lo bueno es que por ahí uno dice, ay, qué impresión pasártelo hasta el fondo, pero no. Es solamente el tipo por las paredes de la nariz de ambos orificios y después de ahí como que lo metés a un líquido, dejas que se revuelve, que se mezcle, por así decirlo, y después tipo de eso es un gotero que lo pones en la tira reactiva. De esa manera ya te han resultado. En 15 minutos te aparece una línea si es negativo y dos si es positiva. Como en todo el mundo, hay gente que es excesivamente prudente y responsable y otros que no. La pregunta es, ¿hay fiestas clandestinas que se desbaraten constantemente en Berlín? ¿Escuchás por las noticias? ¿Conoces quizá que se organizan este tipo de eventos ilegales? Sí, la verdad que sí, eso pasa. La gente también está como muy cansada acá. Los fines de semana vas a los parques y está llenísimo de gente, la gente necesita salir. Y sé de gente conocida mía incluso que por ahí son cumpleaños y se juntan, no sé, 5 o 10 personas. Y por ahí lo que pasa es que los vecinos los denuncian. Y por suerte la policía va y lo único que les dice es, chicos, no pueden estar reunidos, por favor, se hacen sus casas. Pero no están siendo tan estrictos con el tema de las multas y todo eso, que era una amenaza que comentaban. Claro, ¿y de cuánto eran las multas? Para tener en cuenta, o sea, ya nos contaste que tan rigurosos no son, pero ¿de cuánto estamos hablando? Y depende, pueden ir entre los 50 y los 100 euros solamente a la persona de la casa, ¿no? Claro, bueno, es un número. Bueno, se intentaba hacer un control, ¿no? De alguna manera. Te pregunto, y te empezamos a preguntar un poco sobre tu historia en Berlín. Vos te fuiste de Argentina directamente a Berlín, hiciste escala en otro lado. ¿Cómo es un poco tu historia de emigrar de la Argentina, Linda? Bueno, yo arranqué este viaje en octubre del 2019. Me vine con una visa a Work and Holiday que me permite residir y trabajar acá en Berlín, en Alemania, por un año, en verdad. Y, bueno, yo elegí Berlín porque es la ciudad como más grande, más cosmopolita. Y, bueno, como yo no sé el idioma alemán, o sea, me manejo todo en inglés, es como la ciudad con más oportunidades para poder desarrollarlo. Y, bueno, se dio la posibilidad de que después pude sacar mi ciudadanía italiana porque tengo descendencia italiana, aunque tenga apellido francés. Y, bueno, y ahora ya me pude quedar por el tiempo que quiera. Ay, contanos lo del apellido francés, por favor. Te lo pido como descendencia italiana con semejo apellido, Linda, ¿y de dónde sos de acá de Argentina? Bueno, yo soy General Villegas, que es provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros de Capital Federal. Y, bueno, o sea, mi apellido es de dependencia vasco-francesa, porque es nuverguer. Y, bueno, o sea, saqué la ciudadanía por la familia de mi mamá, que es apellido Koduki. Y, bueno, o sea, es mucho más fácil aplicar a la ciudadanía italiana que a la francesa. La gente que nos mira tiene muchísima inquietud en que le cuentes cómo fue el trámite de la ciudadanía italiana. Entiendo que lo hiciste allá. Sí, bueno, para los que más o menos están en tema es armar la carpeta. O sea, básicamente la carpeta son todas las actas de nacimiento, casamiento y defunción de todos tus ascendentes hasta la persona italiana. Y, bueno, en el caso de que aplique algún certificado extra, por ejemplo, mi ascendente italiano había renunciado a la ciudadanía argentina por temas de trabajo. Pero, bueno, como mi abuela había nacido antes de que eso suceda, la ciudadanía se traspasa igual. En teoría son todos esos papeles traducidos y apostillados. Y, bueno, venís acá con tu carpeta a cualquier lugar de Italia y tenés que residir a fijar una residencia y presentar la carpeta para que te reconozcan como italiana. A mí me tardó tres meses y medio. ¿Cuánto gastaste? ¿Se puede saber qué costo tuvo todo el trámite? Y, entre todo, aproximadamente 3.000 euros. 3.000 euros. Pero bueno, pero te condiciona también a estar tranquilo en Europa si vas a forjar una vida allá. ¿Vos hace cuántos años te fuiste? Y si tenés planes de volver, quizás, ¿hace cuánto no volviste a Argentina? Bueno, yo me fui hace un año y medio de Argentina. La verdad es que este verano volví. O sea, a mí me salió la ciudadanía en diciembre del año pasado. Y después de ahí me mudé. O sea, me fui a Argentina antes de venir para acá. Porque mis amigos de acá de Berlín me decían, no vengas que hace mucho frío, que está nevando, que está todo cerrado. Así que aproveché que en Argentina estaban un poco más relajados con las medidas y me fui para allá. Estuve dos meses y ahora volví. La verdad es que, teniendo la posibilidad de vivir experiencias acá, elijo seguir estando acá. Mi idea también era ir a probar suerte para ir a España, a Barcelona o a lugares hispanohablantes. Que en otro momento no tenía la visa o no tenía el permiso para hacerlo. Así que, pero bueno, nada, con todo esto del COVID, elegí volver a lo seguro. Que acá yo conozco gente, sabía formas de conseguir trabajo rápido. Y me parece que en estos momentos era lo mejor para mí. Linda, gracias primero por haberte levantado tan temprano, por estar con nosotros. ¿Cómo hacen para seguirte en redes sociales? Y si querés mandarle algún saludo a alguien que te pueda estar mirando acá. Bueno, yo soy Linda en las nubes porque me gusta mucho viajar. Así que me pueden seguir, comparto muchísima información de mis viajes. Y bueno, saludos a mi familia que en verdad no sabe que estoy haciendo esta nota. ¿Cómo que no sabe? Gracias a ustedes. Pero vos sabés que acá tenemos una sorpresa. Tenemos una vecina tuya de Villegas, que es de tu barrio también, que es Sol Mengoni, que está trabajando acá con nosotros y que te conoce. ¿Vos la recordás, no? Sí, sí, la tengo de nuestro pueblo. ¿Cómo estás, linda? Bueno, además de la pasión por viajar, es una gran patinadora. Ah, también. Hay que decirlo. Sí, claro, ¿no? Sí, bueno, gracias. Mirá, contanos esa faceta. ¿Cómo patina artístico? Sí, bueno, patino desde los 7 años. Hice patina artístico y también hago rolero urbano. Y de hecho acá también doy clases de patino. Qué bien. Ah, bueno, escúchame. Para la próxima, ya estamos cerrando al aire la próxima entrevista. Para la próxima entrevista te vamos a pedir imágenes de tu trabajo y vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Te parece, linda? Uy, sí, genial. Hay un aeropuerto abandonado acá en Berlín que es increíble, así que se los puedo mostrar. Excelente, gracias, un beso grande. Gracias a ustedes, adiós. Chau, chau. Interesante, qué casualidad. Sí. Un sol mengón y la conoce a linda. Es el universo, señor H. No, no, no son casualidades. Son causalidades, son sincronicidades. Dos de la mañana, 51 minutos, 12 grados y medio. Está fresca la noche. Me gustaría ver fotos de facheritos barra facheritas tapados hasta acá, mirando canal.